Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de jachis Saca ya la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de jachis Saca ya la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy ¡Venga! Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de jachis Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas, no hay chinas hoy Legalización, cannabis, de calidad y barato, legalización, cannabis, basta de prohibición Legalización, cannabis, de calidad y barato, legalización, cannabis, basta de prohibición ¡Arriba! ¡Qué rico! No hay chinatron, no hay chinatron, venga ya esa chinatron, saca ya la chinatron Sin contarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali Pásame una chinatron, yo quiero una chinatron, una postulita tron No chinas, no chinas hoy No chinas, no chinas hoy Legalización, cannabis, de calidad y barato, legalización, cannabis, basta de prohibición Legalización, cannabis, de calidad y barato, legalización, cannabis, basta de prohibición Aprender ideando Aprender ideando Aprender ideando ¡Suscríbete al canal!